V-J Jose Llamo a G Que vivan los pobres Que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica. Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica. En Campotillo Guachupita igual soy el presidente, por eso los cuartos los votos los tiro pa' arriba, yo no les dimenté. Están lloviendo papeles liceitas, tales de dos mil que estás full la carterita. Hay carteritas, hay carteritas, nunca se me acaba, tengo cuartos en UC Suiza. Todos los tígeres los que son un ingrato, en el 2009 yo riqueaba dos aparatos, a nadie le hago rato. Me muevo por los bloques, a el que se busca lo quieren ver los barrotes. Yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Andando para por tu zona el que la chapa la sazona, un millón de los venden la tarjeta y no se clonan. Lo mío no hace cala, yo le doy derecho a Patulco, si caigo tengo a Lacones de Mazatlán, controlo los barrancos. Los brancos no me aguantan, demasiado efectivo, 105 millones sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, si tengo que traficar pa buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los pobres, pero que también vivan los ricos, respeto para el que está joseando desde el chamaquito, atrás de los cuartos comete mucho delito, ahora con el que rulas y el que yo me identifico, nada más ponte a pensar, quien quiere vender pericos, el adrenalina que te pone anda bonito, hay que arriesgar semente a nadie, usar gorrita, hay que ponerse caliente en la cadena y los anillitos, anda duro, es mejor una tanita, no me pienso que den olla, hay que perder la plantita, Dios que me cuide, que ando duro en la pista, yo quiero tener guantos y darle al que necesita. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas Y eran cucuyo La cabra, ando con el mejor del planeta El animal, el criminal de pex Roche y RT, la cabra El, el, Leo, Kiko, el de los Arca A loco, DJ Voce, el Alfa, rompiéndola